hola amigos cómo están el día de hoy les quiero hablar acerca de cómo la gente de aquí en el salvador ellos pueden darse cuenta cuando uno viene de eeuu o tal vez de otro país que no sea el salvador esto lo aprendí hace un par de años aunque yo casi cada año o cada dos años venía aquí a visitar mi familia aquí a salvador así es que yo lo que hacía era pues sí hablar con la gente normal como yo estaba acostumbrado pero me di cuenta que alguien de mi familia un día me dijo que alguien no decía era un amigo o amiga de ese familiar que supo que yo venía de eeuu y yo ni siquiera le había hablado a esa persona ni siquiera la había saludado pero con sólo escucharme dijo que sabía que yo venía de eeuu después yo mismo me dije me preguntaba el porqué y lo que hice fue preguntarle a las personas conocidas de las que viven acá amigos o familiares que como es que se daban cuenta cuando una persona venía de estados unidos ellos me dijeron de que hay muchas cosas por la cual se dan cuenta más que todo es por la forma que uno habla por las palabras que uno usa por ejemplo la mayoría de personas creo yo que allá nosotros usamos el spandish o si no metemos palabras en inglés al español y entre nosotros los nos parece normal nos entendemos aunque seamos de diferentes países les voy a dar un par de ejemplos por eeuu por decirlo así cuando queremos decir almuerzo nosotros allá decimos el lunch voy a comer el lunch o es mi hora de lunch pero si usted aquí dice voy a comer lunch no le van a entender y automáticamente van a decir ah este habla inglés es de estados unidos otra palabra un bien común es cuando dicen voy a esperar el bus o me voy a ir en el bus yo conocí mucha gente allá en estados unidos que que ya no decían bus sino que vas también hay personas de acá que la forma que ellos se dan cuenta cuando una persona no es de acá o aunque sea de acá pero está viviendo en eeuu es por la apariencia dicen según las personas que me han dicho que cuando una persona viene de eeuu la piel es más es más clara aunque sean morenos se miran un poquito más claras y creo que en cierto punto eso es verdad porque aquí toda la gente casi la mayoría de personas este porque como aquí hay sol todo el año la gente aunque no quiera se requema entonces al pasar del tiempo se van haciendo más morena y yo creo que eso le pasa a toda la gente acá y a los que no les pasa es porque casi no salen al sol o trabajan en una oficina y cuando salen ya es muy tarde y no hay sol así es que si usted viene aquí al salvador y bueno en mi caso a mí nunca me gustaba decir que venía de eeuu porque hay personas que en diferentes lugares ya sea negocio o otras personas particulares tratan de aprovecharse de uno pensando que uno trae bastante dinero y pues sí y la realidad es que le quieren sacar cosas a uno de diferente forma así es que esto esta cosa que les acabo de decir son las maneras de cómo la gente de acá se da cuenta cuando usted viene de eeuu si a usted no le importa que sepan pues es cosa suya pero si usted no quiere que sepan tiene que tener cuidado en cómo habla cosas que hace pero es bien difícil casi la mayoría de gente nota o sabe cuando una persona viene de otro país si usted no quiere que la persona sepa que usted viene de eeuu o de otro país tiene que evitar mezclar algunas palabras en inglés cuando usted está acá y si no sabe preguntarle a alguien de confianza otra cosa que yo antes por mucho tiempo yo no sabía que cuando yo iba a pagar algo en alguna tienda y si yo andaba un bolsón o otra bolsa de otra tienda tenía que dejarlo en la entrada en un lugar que se que le llaman aquí paquetería 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 es como unas cajas unas cajitas donde uno deja la mochila o las bolsas que uno ande se lo pide a uno el cajero o la cajera después le dan un numerito y con ese número usted reclama al final y le dan sus cosas de regreso así que las primeras veces yo entraba ahí y los empleados de esa tienda me decían o me llamaban que tenía que dejar la bolsa y era algo que yo hacía porque yo no sabía otra cosa que cuando yo iba a pagar en alguna tienda siempre le preguntan y esto yo no lo sabía le preguntan si uno quiere ticket o factura al principio yo les decía yo les preguntaba que cuál era mejor o cual ellos me recomendaban aunque para los que saben de eso ha de ser chistoso porque a mí me pasó así es que las primeras veces yo les decía a cualquiera que me dieran cualquiera el ticket o factura pero lo correcto para las personas que vienen de allá o viven allá es más que todo ticket normalmente que le den y eso un ticket es un recibo normal es como decir el el pues sí lo que le dan a uno de cuando uno paga lo que está ahí en estados unidos el recibo así es que hay unas cosas así tan que parecen bien insignificantes que uno está acostumbrado a hacerlo en estados unidos pero que aquí es de otra manera no es gran cosa pero yo les digo todo esto porque por si ustedes quieren pasar desapercibidos y que no tanta gente sepan que ustedes vienen de estados unidos porque a veces no es bueno andar diciendo que uno viene de allá se los digo por experiencia esto es todo por hoy amigos espero que no se hayan aburrido si les gustó el vídeo me dejan un comentario compartan este vídeo también si no les gustó el vídeo de igual manera déjenme un comentario y trataré de hacer más contenido para ayudarles a ustedes que tengan un buen día hasta la próxima